¿Cuáles son sus nombres, sus apellidos, cuántos años tiene? Aquí usted siempre va a estar mirando a esta camarita allí. Yo me llamo Antonio Secundino, chido. Zambrano. ¿Cuántos años tiene? 62. ¿Su familia, cuántos son los integrantes, cuántos hijos? Bueno, hijo, yo tuve 12, 12 hijos. Mi familia hacemos este... Cinco vivimos aquí. ¿Usted es nativo de aquí o llegó a vivir aquí de otro lado? De aquí soy nacido, nacido de su espíritu. Cuéntenos un poco cómo era antes la familia, cómo fue la crianza suya, cómo se desarrolló su familia, cómo lo criaron su padre, se criaron aquí mismo. Cuéntenos, díganos todo lo que quiera decirnos sobre él. Bueno, yo, mi padre me crió, le robaron la vida a él. Quedamos pequeños nosotros y los crió nuestra madre. Nosotros hemos nacido aquí todos. Yo, principalmente, estoy criado aquí. ¿Y cómo hacían porque su mamá los crió a usted para criarnos? ¿Qué hacía la señora? Ella, ella, ya cuando le robaron la vida a nuestro padre, y ella hacía lavado. Cuando eran las cosechas de café, cogía café para poderlos mantener. Y ahí ya nosotros llegamos a hacerlo grande, grande, grande. Y ahí comenzamos a trabajar, pues, para poderlos mantener. ¿Y el trabajo? ¿En qué trabajaban ustedes? A ver, que socolábamos, tumbábamos, trabajábamos al machete. Y ahorita sí ya no trabajamos al machete, porque ya los años y soy operado. ¿Cuántos años que tienes? 62. 62. Y 62 años. ¿Y su familia? ¿Cuántos hermanos fueron? ¿Todos vivieron por aquí o se dispersaron? Mis hermanos, somos algunos, pero ahorita, son fallecidos unos y, y aquí habemos nomás, somos cuatro, estamos vivos. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos? Sí, una niña, mujer y tres varones, que sea. Todos viven por aquí en el entorno. Están más lejos. En Bahía vive mi hermana. Y nosotros varones estamos aquí, viviendo. ¿Se visitan siempre o no más de repente, como es la familia de ustedes? No, sí, nos visitamos ambos. ¿Diferente a las tradiciones, las costumbres que antes teníamos las familias, de, por ejemplo, de las fiestas, de las costumbres que teníamos, por ejemplo, la Semana Santa, los velorios, ¿cómo era su familia? ¿Cómo se desarrollaban en su época? porque han pasado muchos años y ahora ha cambiado mucho. Y ahí, para las fiestas, nos uníamos todos en familia, para pasar la noche, la fiesta. ¿Y qué fiestas nomás celebraban? San Pedro, San Pablo o San Antonio. ¿Qué hacían en esas fiestas? ¿Mandés? ¿Qué hacían en esas fiestas? ¿Bailaban? Bailaban. ¿Qué más? Tomábamos por allá aquí. Será lo principal. Sí. Cantaban. Los cantos, ¿cómo eran los cantos? ¿Anterior, cómo eran los bailes? ¿Con qué se bailaban? Anterior, con radio, guitarra. ¿Con guitarra? Sí. ¿Sabe tocar usted la guitarra? No, no. No sé. No, no. ¿Y a qué más? ¿Cuándo hacían las fiestas de San Pablo, le hacían procesión, le rezaban? ¿Qué hacían? Claro, procesión, sí. ¿Eran bastante festivas? Claro, bastante, sí. ¿Por qué antes dicen que se bailaban cuatro o cinco días en esas fiestas? Sí, claro, cinco noches, todo el día. ¿Y para atender a las familias que iban a las fiestas, al baile, qué hacían, cómo hacían? Matábamos gallinas, chanchos. Gallinas, chanchos. Sí. Y eso comían, porque dicen que la gente no se iba, ¿no? No, para comer. La gente se mantenía en la casa hasta los dos días, tres días, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Y referente a la educación, ¿usted estuvo en la escuela? ¿No pudieron ir a la escuela? ¿Cómo fue su...? Yo sí tuve, pero usted sabe que hay veces los padres eran dejados, los ponían y los sacaban. Usted sabe que unos pobres también había que luchar. Igual, yo ahorita que, de unos de los años que aprendí a leer, ya no, porque hay veces uno pasa enfermo, sufre de la azúcar. Yo sufro de la azúcar, de la presión. Estoy operado, estoy pasando otra operación de la hernia. Soy solo aquí, no más, este... Tengo un hijo que me acompaña y mi nuera y... Soy viudo. Perdí a mi esposa. ¿Qué tiempo haces? Ella tiene un año y... Tres meses, como cuatro meses. Entonces, pero usted sí sabe leer, sí sabe escribir, sí aprendió o no... No, no. Ah, no. No había escuela en esa época donde iba. Claro. Sí. No había. Y referente a la... las comidas que antes comíamos, porque antes eran las comidas muy diferentes a las de ahora. Claro. Cómo era en su... en su niñez, su aventura. Y la comida, cualquier comidita que... preparara nuestra madre, comíamos. Cualquier comida. Como pobre uno. Y todavía, porque... no se ve, ahorita no hay trabajo. Uno lucha para... poder pasar la vida. todo caro, ¿no? Todo caro, ¿no? Hay como. Las... enfermedades, por ejemplo, usted ha tenido su problema de enfermedad. ¿Ha tenido alguna ayuda? O sea... se ha financiado solo, la familia le ha ayudado. Bueno, ya luchando, porque... ya por ejemplo, ahorita que tengo yo... mis años... mis hijos me apoyan... con lo que tengan, ¿no? Porque ya le digo yo, ahorita yo ya no trabajo. Antes trabajaba, tumbaba, pero ya no. ¿Recuerda lo que antes dice que la gente se curaba con... con las plantas naturales, con remedios caseros? ¿Usted sí recuerda algo de eso? Bueno, eso sí no. Así no. Así bien que se curaban con... remedios caseros, pero... no tengo yo idea, he entendido eso. Entendido. Hay muchas familias que dicen que... utilizaban la medicina vegetal, pues, para... Claro. Porque no tenían cómo... cómo salir. Porque esto antes no había carretera aquí, o había carretera anterior. No, antes no había carretera. Ahorita que hay carretera como quiera... porque aquí entran los carritos aquí. ¿Y cómo hacían para salir al pueblo, a Bahía, cuando no había carretera? ¿Al caballo? Al caballo. Al caballo. Y cuando había un enfermo. ¿Igual se sacaba en la mata? Ah, en la mata. Sí. Se demoraba algún tiempo. Claro, hago un tiempito, creo. Un día, como quiera. En el caso anterior, nosotros, en el anterior, los padres decían que eran bastante, las madres bastante estrictas. Su crianza, como fue la mamá anterior, los castigaban, o no más... Ustedes eran obedientes. Claro. Bueno, nuestra madre no lo... tuvo por tanto... castigarlos, porque... ya, como le digo, quedamos huachas los pequeños. Ella fue padre y madre para criar a nosotros. ¿Recuerda alguna costumbre que tenían las familias? Como familia, ustedes... ¿Tenían alguna costumbre, alguna tradición que siempre se recuerdan? Por ejemplo, Semana Santa, por decir. ¿Cómo era anterior la Semana Santa? ¿Cómo era la Semana Santa? ¿Cómo la celebraban ustedes? La Semana Santa, pues... la celebrábamos ahí, hay veces... unidos. ¿Se unían las familias? Sí, unían las familias. Decía que en Semana Santa habían algunos mitos, la gente decía que no... que uno no podía salir, cortar... Claro. ¿Cómo era eso eso? Y no se podía, por ejemplo, picar con un machete, con algo, porque... podía salir sangre, decían, por la misma gente. No se podían bañar. Claro, no se podía bañar porque se hacía pescado uno y... no se podía. Esa es tradición. ¿Y ahora cómo es? La familia aquí, la Semana Santa, se siguen reuniendo, ya no... Sí. Igual también. Bueno, nosotros aquí, sí, igual, pero no sé... otro familiar, pues no sé. Claro. El anterior se utilizaba, por ejemplo, en nuestros campos, no había los materiales, había que utilizar el hacha, la... el churro, el bunque para... pilar el café, eso hicieron ustedes. Eso sí, claro. ¿Aquí mismo hacían eso? Claro, por ejemplo, se sembraba el arroz y se cogía para... secarlo y se pilaba. Eso sí, eso sí me acuerdo. Y lavamos el arroz. ¿Qué más pilaban? El café también, el café también, el café, sí. Y para alargar, cortar la leña, todo eso... Con machete y hacha. Machete y hacha. Por ejemplo, el palo más grueso se... se tronqueaba con hacha. Y al final con el machete. Ahora ya es todo moderno. Claro. Así es. Ahora nos encontramos a veces que... que todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, claro. En algunos lugares sí que utilizaban hasta medios de comunicación el churro, no sé, por aquí lo... Sí, eso sí me acuerdo, el churro, claro. ¿Para qué lo utilizaban? Para, por ejemplo, para... donde uno trabajaba lejos, ya le ponían el churro. Y uno se vendía almorzado. Para mí era almorzado. Y igual también para la vecindad, por ejemplo, algo... que, por ejemplo, había anterior que subían a las casas a faltarle uno. Y usted pegaba el churro y a ese churro uno se iba. Yo sí me recuerdo. Claro. Como medio de comunicación. Claro, claro. Como aviso era. Como aviso, claro. Muy bien. Las fiestas del niño, de Navidad, de Año Nuevo, esas... ¿Cómo se celebraban esas fiestas? ¿Cómo las hacían ustedes los chihuahuas? ¿Habían esos noales? Y los chihuahuas, pues, se les cantaba al niño. Y Año Nuevo, por ejemplo, se acostumbraba a hacer un... un año viejo. Ya a las doce de la noche ya los quemábamos. Y ahí comenzaba a bailar. La comelona, gallina, chancho, dulce. Todo. ¿Y eran los chihuahuas ahora? ¿Todavía los cantan, no existen o ya no? Por ahorita ya casi los chihuahuas ya no. Por lo que ya ahorita poco se usa la guitarra. Por ejemplo, que antes se bailaba hasta con radio. Ya no, porque... Todo el mundo tiene su aparatito para hacer su fiesta. Hacer su fiesta, su música, claro. ¿Recuerda algo de algún chihuahuas que cantaba en esa época? ¿O qué más se hacía cuando se le cantaba al niño esas cosas? En su casa o alrededor de una vecindad. Bueno, en la vecindad porque aquí poco hacíamos... Mi mami no le usaba hacer chihuahuas. Sino que ella era cantora, se iba... La llevaban a cantar a las ruedas, al altar, al niño. ¿A otros lugares? Sí, claro. Ella le sabía bastante de chihuahuas. Sí, a mi mami sí. A ella le gustaba jugar en las ruedas. Había harto ver. Gracias. ¿Siempre han vivido aquí de la agricultura, del trabajo al machete? Sí, toda la vida. Yo he sido nacido aquí, aquí vivo. Todo el que se fue ahorita es hermano mío. Él vive allá. Todos son hermanos míos. El que está allá y el que está acá. Viven por aquí. Y uno que está acá es un hijo mío también. Yo tuve doce hijos, mi compañero. Pero de los doce hay ocho vivos nomás. Ellos ya tienen su familia. Claro. Pero ellos no están aquí. Ellos están en Quito. Ellos nos cerraron por allá. Con las serranas por allá. Nomás tengo dos que me acompañan. Mis hermanos que están por allá. Igual está la familia. Sí, pero también la familia. Sí. No, yo sí sabía de esta... De esta conversación porque llegaron a avisarme aquí. Pero era la pasada que venían. A la pasada. Sí. Pero dejaron porque yo tenía conocimiento que era esta semana. Ah, ya. Igual no tuvieron tiempo haber sido para venir hasta acá. Algo de otra cosa que quiera manifestarnos. De lo antiguo, al que le gustaba, al que lo... Que recuerde, que... Y como ya no, ya no... Me recuerdo ya... Porque para... Hasta para enamorarse había la anterior otra manera, ¿no? Claro. Claro. ¿Cómo era su época esa? Para... Para conquistar, pues claro, había otra... Otra manera de... De cómo uno conquistaba a la mujer. ¿Cómo se hacía en su época? Mande... ¿Cómo se hacía en su época? Y yo, este... Mi compañera, pues bueno, yo iba a la casa de ella. Le pedía el permiso a los papás y ya... Ya conversamos con ella. Y yo me la llevé a ella de 19 años, ¿no? Digamos, tuve otro pasado. Ese lo... No nos competimos, la dejé y... Me enamoré de la mamá de mis hijos. Tuve 12 hijos, como les digo. Pero gracias a Dios. Mis hijos todos me quieren, todos me irán. No tengo problemas aquí con nadie. Todos me quieren. Tengo amistad por donde quiera yo. Claro, por ahorita estoy solo, pero... Aquí también no era aquí, vivía en la otra casa. Tengo dos casitas. La de ahí es... Que me regaló... El presidente esta casita. ¿Esa es? Sí. Aquí no pago nada yo en esta casa. Claro que sí. No. Los animales, que cría aquí todos animalitos. Sí. No tiene problemas para... No, no, yo no tengo problemas con nadie, por mis animales. Tengo vatos, perros, gallinas, chanchos. Para eso se vive en el campo, para tener algo. Claro. Claro. Muy bien. Nosotros le agradecemos por la... Confianza que nos ha dado para conversar y... Y yo también le agradezco mucho a usted. Y a las niñas también le agradezco mucho. Yo sí sabía desde... Sí, ya estaban avisados porque nosotros que le damos una lista aquí... Ya. Ya es todo lo que... Y la señora de aquí, la ticha anda como lo demás por aquí abajo para acá también. Y una señora gorda. Sí, vea. Algo... Verterán. Sí, sí. ¿Cómo llama ella? No, la que vi arriba. Leite, ¿cómo es que llama? Sí.